Con el roto de campeón del mundo llegó a fines de los 90 Mirko Josic a Colo-Colo, un técnico croata que venía de deslumbrar a todos junto a su selección sub-20 de Yugoslavia en el plan disputado en nuestro país. El cacique se fijó en él y tras la partida de Arturo Salah a la selección nacional, fichó a este desconocido europeo. Colo-Colo tiene muchas obligaciones para ganar, porque Colo-Colo es un plantel, pero es claro que siempre quiere que gane y que tiene interés solo para primer lugar. El croata revolucionó a nuestro fútbol. Fue uno de los precursores de la línea de tres en el fondo, con la utilización de los llamados stoppers. Le gustaban los jugadores polifuncionales y sus favoritos eran aquellos que cumplían a cabalidad las órdenes del técnico. De inmediato golpeó a todos y a meses de su llegada al cacique, levantó su primera copa en el campeonato nacional de 1990. Su debut en torneos internacionales no pudo ser el mejor. Mirko Josic fue el cerebro del único triunfo internacional con que cuenta nuestro fútbol, la recordada Copa Libertadores de América de 1991. ¡Gracias! 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 4 años estuvo en la banca popular Josic, en ellas alcanzó 6 títulos. La Libertadores del 91, la Recopa y la Interamericana del 92 y tres títulos nacionales, los del 90, 91 y 93 Sin lugar a dudas, un palmarés de oro de este técnico europeo con el cacique en el pecho La Internacional, el cacique es cosa normal y nosotros sabemos eso, tomamos esa responsabilidad y algunas veces como hoy día respondimos bien y el mundo está contento, mañana nos espera algo nuevo Fueron estos triunfos los que llamaron la atención de la ANFP Ricardo Abumor, presidente de aquellos años no descansó hasta tener al croata en Juan Pinto Durán Es una diferencia que tiene una mentalidad europea y conocedor del medio nacional y pensamos que podemos rescatar de él muchas cosas positivas para que pueda dejar en Chile a Camiseta Blanca No puede dejar con todos los que no pueden dejar a mí y eso es algo que me agrada La Camiseta Blanca es parte del futuro de mi vida, de mi vida de familia Ocho partidos alcanzó a jugar con la estrella solitaria Tres ganados, dos empatados y tres derrotas Un rendimiento del 50% Lo doloroso eso sí, fue su último partido Una categórica derrota por 3 a 0 ante Argentina con aquella albiceleste de Marcelo Fabián Espina Curiosamente, Mirko Josic cerraba la puerta de la roja a manos de con quien quiere comenzar a trabajar en Colo Colo en la actualidad Mirko continuó su camino en el América de México y años más tarde llevó a Croacia al Mundial Es la figura de un hombre histórico de nuestro fútbol un europeo que pueda hablar con autoridad Desde aquel sitial que le entrega el hecho de ser el entrenador más exitoso en la historia de Colo Colo y artífice de aquel gran recuerdo ¿Qué sucedió? ¡Gracias!